¿Y usted qué nos está invitando? Es mejor que hable, porque después usted dice que está callado. Él está diciendo que es el señor Morelia de Perroia. ¿Qué está diciendo? ¿Qué querés? ¿Qué querés que venga a darme la perga? Ella ya me pegaba en la casa. Eso es lo que me lo conté por temprano. ¿Usted no es en medio de la perga? ¿Usted te dejó de vergar? Yo no le dejó de vergar a nadie. Desde a mí me llamaron. Alegar viene ahí con el nuevo Dilia. Y ella se me gustó, ella tiene que mirar qué puchicas hacen. ¿Usted quiere preguntar de ver casos míos? Claro, pero usted es mi mamá. Pues entonces no se está metiendo en lo que no le importa. El que tiene que hablar. Yo trae mi trabajo. Usted es de chute, se vino a meter arriba. El chute le lleve, no se bañó, solo se cambió. Ahí es mal que entendido. Vaya, ¿me entiendes vos? Adiós, va, no va, usted es cochino. ¿De la abuelera entonces? Ahí está me chequeando. Ella no te está ofendiendo, solo te está llenando que te lleve, pero no te está llenando allí. Ahí está me la cosa. Yo estoy llenando de la cosa. ¿No lo hiciste? Yo ya sabía entender a él también. Que no fuera para él. Noche está brincando. Tranquilo, noche, ya tranquilo. Ya pega. ¿Me conoce el grupo? No me conoce el grupo. Es que no fuiste. No le yendo. No le pongo el espíritu. Él está. Ah, él está. Tal vez de él no le ponga el espíritu. No le ponga el espíritu. Lo va a dejar más tonto, que está en tu esperanza. El otro no le dijo nada. No, yo hablé con su madre. ¿Con la suya? ¿Con ella? ¿Por qué él contesta que te decían que es madre de todas eras? No, porque yo en un momento le he pegado a él. Por eso, pero él... ¿Quién es madre usted? Yo no soy madre de nadie, pero ella también está dando a entender. Allá dijeron que yo era mamá de la Morelia porque le pegué. Pero yo en un momento dije que yo soy su mamá. Si anda creyendo. Que ella tranquila. Que yo estaba diciendo que es la mamá de todas. Aparte, fuera que yo me dijeran. Ahorita no. Ahorita usted le pegué. Señora, yo no sé si el día de mañana va a ver otra que le venga nadie. Yo no me estoy creyendo ni también, yo no me le estoy yendo encima a la Morelia ni a nadie. Yo no vendo a nadie para que venga y me toque la cara o algo. ¿Puede le tocar otra vez? Si ella se me va a venir encima, ni modo que usted quiere que yo me deje ella. No, nadie está para descarte aquí. Pues nadie, ¿quién está diciendo? Siempre que ella estaba diciendo que yo le tengo miedo a la Ori y que la Ori me fue. No, 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 no. No, 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 no. Yo lo dije. Yo lo dije, solo a ustedes. Solo iba a una vez tú ahí. A la Ori si me fue la verga, pero yo sí dije. Yo no dije tengo miedo, yo dije la Ori si me pega. No, 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 no. No, 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 no. No dijo la Ori como cree, pues como ella no me está ofendiendo a mí ni yo a ella, ¿cómo no vámos de locas a pedirle a todas las mujeres? No, no, porque yo no sé si va a haber alguien que le pasa a la otra. A ver le puede hacer una chinisita que le va a dar a la fiesta porque tal vez la Eva le puede pegar a la ODI o sea la... y ahí lo voy a hacer o sea yo, es que la verdad yo nunca voy a creer que la ODI o me va a pegar a la ODI o yo le voy a pegar a la ODI porque que sabe pues sí que uno no se va a dejar tampoco pero no que la Nora le recibimos en el carro ayer solo los cuatro días que ella tantea que no va a darle a la ODI pero que no se le iba a huevar pues sí no lo voy a huevar porque también un par de vergasos también lo va a llevar ella de mí también, exactamente yo voy a ir con la Nora y la empujo de un solo y ella se va a arruinar ella me aburri el mismo chicle masticar muchachos yo acepté, acepté ya acepté ya Tu abuelo o tu mamá está viniendo a reclamar No te aceptaste en el culto Soña Angelina, ya veo que estoy preocupada poniendo la cara por ella Y mira, a ella le vale madre tomando, mira, le da igual Y usted así poniendo la cara por ella, vea Y usted está pasando Estoy haciendo problemas con la persona Yo la mandé a ella mal O sea, que ya podía venir a arreglar el problema Y por eso que le paga las cosas Vas a indicar que le vas a armar con los golpes Así, oye, el que ya más verde le va a poner, vas a ver Y va a costar, que se está echando ya Ah, pero como Comanche eso le gusta andar detrás de la Morena Porque la Morena le da Ahí está, ahí está ¿Qué es el problema? Pues cuando se le ponga más piedra aquí a la Morena A ver si Comanche le va a ir Si no le dio, pero si una moneda cuando la volteó Y ahora le va a dar Bien, mira que estaba llorando Cuando de eso ven, Comanche llorando Junto con la Morena ya estaba Porque le dio aquí y llorando Porque era el día que iba a hacer vendas Llorando y allá diciendo que para qué trincón a la Morena Como le mandaron una ayuda a la Morena Para la Recomanche Y ahora está chupando Anda por eso Yo con la Morena no tengo que chupar No, no, no te mandaron ayuda para chupar A Recomanche y allá De eso le mandé 300 a ella No estás hablando vos también Y por la ayuda que le dieron a la Morena Por eso no le mandaron a la Morena Por eso no le mandaron a la Morena Por la ayuda que le dieron a la Morena Yo ni sé que si ya le mandaron o no le mandaron ¿Cómo que no le mandaron a la Morena? Por favor, le dejó pedirle a la Morena pues Y no había un yugo ahí pues esta vez pues Y así dice que no sabía que tenía piso Y así dice que no sabía que tenía piso Y ahí le agarró un agua ¿Sí? Y no mira el pistón a ver el sabato Y así dice que no sabía Y así dice que no sabía ¿No le mandaron a poner la Coca? Oye, miren como los patos me han invitado Él no si no me ha invitado Pero los patos me han invitado Todos los patos me han invitado Yo les invito a ellos Ese día mandé un yugo Pero no había Litro y medio Y les dije a los que tomaran los que quería Yo las dos sabía Les invité Y de la otra vez la Nueva le mandaron No fue La otra vez también la Nueva le mandaron Para tomar me dijo que fuéramos Nos fuimos Y después a mí y después le dije a ella que fuéramos Ajá Porque a mí también me mandaron piso Para que fuéramos a tomar con la Morelia Pero no le mandé todavía Cambio Comanche Mira como le vio que la Morelia le cargaba ¡Pierda! 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 Cuando usted entró aquí ¿Encachón con ella? Ya ves Va que Comanche estaba con ella Comanche la encontró ¿Entonces? Ya ves Ella con ella está chupando Ahí le vino a pedir una cerveza ¡Pierda! Cuando le la golpeó Yo hablé con él Y le dije que lo quería ver a una casa Porque allá sí me las iba a pagar Y no tuvo sus huevos de allegar a la casa Así ya llegó ¿Pierda? Para llegar ya tenía que me volar a la rienda Y en el... Ah pero la vez ¿Pierda la hija? ¿Pierda loco? Andaba a bolo Andaba a bolo Por los 500 que sale fue el que le pegó a mi hija ¡Ahh! Si caballo Los 500 que sale sí A usted se lo dio Para que usted se lo dio Y se lo peguó Eso ya estaba arreglado Simplemente que la Morelia Como andaba a bolo Y yo ¡PAM! Que te sobe el... Que te sobe el... Que te sobe el... Que te sobe el... Si él anda atrás de vos No solo anda velando Cuando viene ayuda Y se lo quita Usted para que no se lo hace ¡Ahh! 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 Y si no es así Porque hijo de la gran puta Solo atrás de ella camina usted ¿Puede? ¿Qué? Dice el Comanche Si usted está asojado No va a la casa Dejar a la Morelia Los días domingos Porque el papá dijo Que él no quiere ir allá Y por eso no va No que usted quede Un cobo de andar con la Morelia Pero aquí en la colonia Mi huevo Si va a llegar a la casa Debe de llegar a ver ¿Qué? Nada molestado otra vez Miren no le quiere echar pomada Miren porque le... Es que le tengo que... Le tengo que poner a su... Le tengo que poner a su... ¡Ey! Le lo supo a él Porque no va a decir Que yo la estoy ignorando Sobarla si no quiere Pero bien Que si le quita la ayuda Ah pero si le dice A Comanche Sobarla abajo Ahí sí Cuando cierre la ventana Y la puerta y va ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Uno tiene que ser realista No mentiroso Mayormente un hombre Sobarla pues Sobarla pues No quiero No quiero No quiero No quiero Sobarla si no la sobar No porque ella es mi hijo Esperate mancha Pero de que puta sirve Que no está echando miado Caliente Si ella siempre está tomando cerveza ¿Qué sirve? ¿Qué sirve? Si quiere este hombre Usted te lo va a regalar Pero más la vas a sacar La Morelia mucha gente No hace más la vas a Pero bueno Ahí sí que el que produce Usted cree que porque le están sobando Le va a quitar los morados ¿Cómo si está tomando cerveza fría? No lo vas a ver ¿Le sirve? Ajá Eso es lo que le encanta a Comanche Que le esté dando de atar La Morelia De pendeja Nadie le dijo a la Morelia Pendeja Solamente Usted sabe que cada quien con su gusto Y su gana Y su tata Pero si ya no estoy hablando ya de eso Pues estoy hablando de eso No Si pero como ya vio que está aquí Por eso es de que se mezcla todo Aunque deje de hablar Eso lo sigue Si yo estoy aquí ¿Qué es lo que dice usted? Pues si porque ya lo quita Ajá la sacó O sea no venimos a decir eso Y me la golpeó también usted Pero y su merecido ¿Por qué se mete? No me tocó No me tocó No me tocó No me tocó Ese día Ese día Ese día fue cuando le regó toda la cerveza a Tuba En la cara Ajá Y cuando le pegó la como se llama Tuba gozaba En la cara no No sé dónde pero no me encanta Pero le pegó todo el cuerpo Y cuando la Cuando la Odi le pegó a la como se llama gozaba Tuba y se cagaba Merecido lo tiene hoy La cosa está de que obviamente Si pues aquella le pegó es mujer Se fue agarrado Sólo porque me tiró la cerveza Me le voy para encima Tampoco porque yo sé que La fuerza de un monstruo Ahorita No sabe lo que le va a pasar Pues está haciendo lo busca Si yo voy a buscar en la calle No sirve burlarse uno de la gente Es que nadie se está burlando No sirve burlarse uno de la gente No sirve burlarse uno de la gente Es que nadie se está burlando Solo uno está revolviendo Lo que le hacen a uno Y todo por decir Es que la Odi se enojó con Chacha Porque se estaba a reír Por eso se me jodió No El papá que ese día tuvo Si se estaba riendo Pero obviamente No yo solo te estoy diciendo Y usted sabe que el que hace mal Es mal Vale Y la Odi lo dijo Que si Con lo que hiciste de indio Que le tirase a aquel Ahí se aprovecha Pero con uno que es mujer Ella misma lo dijo Porque yo A una mujer no le va a gustar Que le tiran cosas en la cara Yo siempre me lo tiró Que estaba bueno de ahí De que tuvo que ir a ponerlo Como yedilla ¿Ayuda? ¿Cómo que no? ¿Cómo que se tuvo que dejar La mujer se va a tomar? No La mujer se va a tomar ¿Cómo la mujer? La mujer se estaba tomando No Y se sirve Sí Nos le estábamos alegando Y toda la cosa Miren Están destapando esa mierda Usted lo que quiere es que la Morelia Sigue tomando Esa es la ñaño Encima se la voy a echar En frente de ella Están descarregadas Miren Yo estoy hablando yo Doña Angelina Cuando salga de mi boca Pero dejen estar destapando esa mierda Usted lo que quiere es que la Morelia Sigue tomando No Sigue tomando Pero también La culpa no tiene la Morelia Porque no se lo están dando Con ferín ¿Sigo? ¿Sólo esta voy a tomar ya? Sí Esa es lo que le encanta Esa es lo que le encanta Esa es lo que le encanta Miren esa que está ahí ¿Qué me la vas a quitar? ¿Vas 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 a quitar? ¿Por qué huyendo? ¿ por qué estoy hablando? ¿Vas a quitar? ¡Vas a quitar! ¡Vas a quitar! ¿Vas a quitar? ¿Usted nunca va a dejar la malla de echarse con la madera? ¿Por qué no le estoy diciendo? Es que mire pues... Compre con su dinero, es que está demandando a ella. Porque mire, yo la he topado así, como a la ley uno en las tiendas le topa. A mi luego le toma el problema. Yo casi no he tomado con ella. Con la Morelia. Con la Morelia. Siempre llegas con la Morelia. Pero es que ella solo con la Nora se anda tomando. Y solo con la Nora se anda. Conmigo se ha estado tomando. No le hagas caso. Y no anda con tu amor. Y no es así. Cuando tú no sale conmigo a tomar, sale conmigo. Estaba oyendo. Si. Estaba oyendo. Porque yo no tengo nada que ver con la Nora. Si. Conmigo ha salido conmigo. Pero si. Hasta que usted salió con la cerveza. Para no ir a todo diciendo. ¿Quién dice? Comanche. Que se le digan a que otro. No así digo pues. Un derrame. Un derrame. Si no es en la masha, tal vez le dé un derrame sobre ustedes. Ya. ¿Por qué? Porque yo no le estoy haciendo nada. No. Y yo tampoco. Y yo. No. Si Morelia. No le hagas a respetar a tu abuela. No. ¿Quién crees que se va a preocupar? A Morelia. No se va a preocupar. A Morelia. ¿Quién dice que no? No. ¿Quién dice que no me voy a preocupar yo por mi mamá? Pues no sé. Que yo estuviera loca. ¿Que no me voy a preocupar? No. ¿Ega? No miras a mi, miras la cara a tu nada, no a mi. Pues hombre, y no igual vos dijiste así, wey. Pero yo cuando hablo con él, me doy la cara. Sí, porque yo cuando miras que se acaba de enfermar, mamá, ahorita la estoy curando todavía. Ya ves. ¿Quién tu herrera, mamá? Sí, yo la estoy curando todavía. Cada ocho voy a ver qué es lo que le recetan y le doy el pisco. No es solo porque ustedes me miran chupar, yo solo para chupar el pisco. A mí me importa estar como está, no se trata de volar.